¡Hazte socio Café Club y únete a la celebración por los 10 años de Café Club TV! Participa por un viaje, todo incluido, 4 días, 3 noches en el Royalton Bávaro de Punta Cana. Además, puedes ganar semana a semana premios de nuestros oficiantes, jarros, termos, cafeteros y camisetas Café Club. Escanea el código QR, registra tu pago como socio, recibe tu número de código y mantente atento a toda nuestra programación para ganar premios al instante. ¡Ya lo sabes! ¡Hazte socio Café Club! Bien, ya estamos acá en vivo en directo desde Ecuador para todo el mundo y en conexión también directa con Londres, junto a Nicole Fontaine y la guapísima Flaca Guerrero, déjenme decirles crush de muchos de nosotros en algún tiempo, mientras estuvo en televisión en Ecuador y muy, y muy querida también acá en Ecuador por todos los que amamos las mascotas, el fútbol, el deporte. ¿Cómo estás, flaquita? ¿Cómo estás, Nicole? ¿Cómo es lo que en algún tiempo? O sea, que ya no. Ahora ya no, ya esta es una mujer comprometida, debidamente enamorada, hay que respetar eso. Bien, con un poquito de frío y quiero preguntarle a Nicole cómo le está pasando. Sé que ustedes están pasando bomba y esta entrevista es una antesala a lo que van a vivir allá en Wembley, en Londres, en el estado de Wembley, pero quiero primero saludar a Nicole, que la encuentro como agitada. ¿Qué le pasa, Nicole? Bueno, pues todo uno dice a primero llegar, o sea, la fui a ver al puerto y después de eso, pues, hasta llegar hasta el hotel, lo que nos cobró el taxi, o sea... Sí, no, pero ¿qué no hubiera sido ella? Porque yo, la verdad es que no vengo a Londres desde que tenía 18 años, entonces no me acordaba mucho, y ella me ubicó y me trajo perfectamente. Pero sí, una odisea, pero aquí estamos, no he dormido nada, porque no pude... Mi secreto es dos copitas de vino y quedo... ¿Cómo queda? Sí. Bien, flaquita, quería preguntarte algo, ¿cómo así por Londres? ¿Qué actividad hay allá? Sé que estás con una marca muy conocida, puedes mencionarla sin problema. ¿Y qué es lo que vas a vivir allá junto a la gente? Todo el segundo año, vengo con Miquen a la final de la Champions, el año pasado estuvimos en Istambul, y este año, pues, estamos acá. Miquen, ellos son mis oficiantes principales en mi carrera como triatleta. Ir a la final de la Champions, que me encanta. O sea, la pasé tan bien en Istambul el año pasado, que cuando me dijeron que este año también... Increíble. Y segundo, que soy fan del Real Madrid, así que va a estar buenísimo. Ojalá que estuvieras aquí, porque tú eres re futbolero. Sí, sí, me encanta, me encanta el fútbol. Yo le voy a ir al Dortmund, porque por los colores de Barcelona, pero esta experiencia sin duda es única, única, y nos encanta que la estés viviendo. Por los colores de Barcelona no puede ser, pues. El Dortmund, yo digo, Pablo Seri. Bueno, vamos al Real. El Real es un equipo muy, muy copero, ¿no? Y la orejona creo que ha ganado como 13 orejonas en su vida, el Real Madrid, y me parece que es fabulosa esta experiencia. Flaquita, ¿estás con tus mascotas allá o las dejaste en casita nomás guardadas? Mis perritos están con el padre. Tenemos una increíble relación con Dani. Es muy buenos amigos. Entonces, yo viajo a los perritos. Y ahora no los veo hasta junio. Pero tú sabes cómo es eso de las parejas divorciadas, que a veces los niños se dan con el papá, otras veces con la mamá, y bueno, y así estamos. Y no, aquí no hay problema. Nos llevamos bien y nos respetamos. Este que está en pantalla, ¿quién es este grandote, esta mascota? Está hablando, te escucho. No nos escuchas. Ah, ese es Nilos. Nilos ya se murió. Ese fue, no, ya te escucho. Ese es Nilos, ese es mi perro Nilos. Él falleció hace cinco años en Washington, D.C., cuando vivíamos en Washington. Este perro era mi vida. Pues ese de Rottweiler, ese le faltaba hablar nada más. Era una belleza. Sí, las mascotas son parte de la familia, ¿no? Son parte de la familia. Y estos de acá, ¿quiénes son? Sí, Hugo y Pinchi. Sí, creo. Flaquita, la gente me está preguntando por interno cuál es tu secreto. Me están preguntando por interno cuál es tu secreto para la eterna juventud y de estar tan delgada, me preguntan. No trabajar en televisión más. Y decir las cosas como son, ¿no? Porque dicen que cuando uno se reprime, se aguanta, como que las energías quedan. Pero tú dices las cosas así, sueltas de huesos, ¿no? Vi una entrevista tuya en huevo frito. Sí, yo tengo que ser yo. Yo no puedo tratar simplemente para caerles bien. Yo creo que les caigo bien precisamente por eso, porque soy honesta. No me gusta, con respeto siempre, ¿no? Pero no me gusta mentirle a la gente y me gusta mostrar mi esencia como soy. Y sí, trabajé muchos años en televisión, del cual soy extremadamente agradecida. Estaba disfrutando al final. Y después del accidente que tuve, pues me puse todo en la balanza y dije, quiero volver a mis raíces, que son norte. Yo fui campeona nacional salto alto antes de presentar, antes de trabajar en Ecuadoriza por más de 16 años. Entonces, me puedo morir cuando sea, voy a hacer lo que me gusta. Voy a usar mis redes sociales para decirle a la gente que si yo puedo hacer un triatlón, cualquiera puede hacer el deporte o lo que quiera. Entonces, sí, yo creo que ese es mi secreto, el hacer lo que me gusta, el dormir temprano. ¿A qué hora duermes, flaquita? A las ocho y media, nueve, estoy en la cámara. No puedo creer. Justo le contaba yo a Nicole, yo tengo este anillo, ya hace más de cuatro años o cinco. A ver, puedes mostrarlo, puedes mostrarlo en cámara para verlo. Es un anillo, es un anillo que te da el data, toda la data de tu dormida. Ah, wow. Cuántas veces me levanto a la noche, si tomo alcohol, me doy cuenta exactamente la ola en que me levanto, mi corazón, en cuánto se levanta, cuando no me recupero bien. Entonces, he comenzado a estudiar mucho el dormir con el anillo y para mí dormir es importantísimo. Bueno, justo aquí Nicole está y me decía, no, que vamos a cenar, que tomamos unos traguitos, que ven para acá. Yo sí quiero, la verdad, pero es que prefiero darle prioridad al dormir. El dormir, en el dormir está el vivir. Algunos dicen en el comer, pero yo digo que en el dormir, ¿no? Estaba viendo el otro día unos videos de gente que ni come, pero que se energiza bien, descansa bien. Me parece fabuloso. Es que todas las células en tu cuerpo se recuperan cuando estás durmiendo. Los músculos, el cerebro, todo. Entonces, yo prefiero, la verdad, dormir. Yo sí le presto atención cuidando de mi cuerpo porque es mi forma de trabajar. A mí el deporte me da de comer. Tengo marcas que me auspician, que me va bastante bien. Así que en cinco años me veo todavía haciendo deporte, motivando. Estoy trabajando en un proyecto ahora con mis redes sociales, que ya mismo los propios van a ver, que no les puedo contar todavía, como una socia, pero también es de trabajo. Pero todo tiene que ver con el deporte. Entonces, sí, hay dos tipos de personas. Los influencers de muchos seguidores y los que podemos influir y somos influyentes en otras personas. Y yo creo que todos los seres humanos deberíamos y estamos llamados a ser. Por ejemplo, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. No solamente en redes sociales. Yo le digo a mis amigos, o sea, que hagamos ejemplos en la casa. A mi mamá, que sea ejemplo con el marido. O sea, tratar de influir a otros no solamente por redes sociales, sino en la vida. Que disfrutes del partido, este partido de la Champions, que se va a jugar el día, bueno, creo que se juega en junio, inicio de junio. Ya voy a poner un clip de eso para que un poco se informen. Vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso pues ya para la despedida de esta entrevista. Hola, soy Andrés de Café Club TV. Bienvenidos a nuestro viaje por la ilustre historia de la Liga de Campeones, comenzando por sus humildes orígenes. Originalmente conocido como Copa de Europa, este torneo ha evolucionado dramáticamente desde sus inicios, convirtiéndose en la cima del fútbol de clubes europeo. A lo largo de las décadas, los cambios en su formato, desde una simple competencia eliminatoria hasta la fase de grupos y más allá, no solo han aumentado su imprevisibilidad sino también su atractivo global, afectando la forma misma en que se juega el juego. Entrando en la era de los equipos legendarios, el Real Madrid destaca con un récord inigualable de 13 títulos. Su dominio en el torneo ha elevado el listón de la excelencia y ha sido una fuerza impulsora en la narrativa de la competición. Para no ser eclipsados, el ETC Barcelona y el AC Milan también han tenido sus épocas de supremacía. Estos clubes, junto con campeones inesperados, han contribuido a la riqueza e imprevisibilidad que los fanáticos aprecian, demostrando que en el escenario europeo la gloria nunca está garantizada. En transición a jugadores icónicos, Cristiano Ronaldo brilla con cinco títulos y papeles fundamentales en seis finales. Sus actuaciones no han consistido solo en marcar goles sino en cambiar el rumbo cuando más importaba, encarnando el espíritu de la Liga de Campeones. Leyendas como Francisco Gento, Paolo Maldini y Alfredo Di Stefano también han dejado una huella imborrable en la Liga. Sus historias van más allá de las estadísticas, llenas de momentos de habilidad increíble y finales memorables que se han convertido en parte del folclore del fútbol. Hablando de memorables, las finales de la Liga de Campeones nos han brindado algunos de los momentos más impresionantes del fútbol. Desde victorias de último minuto hasta dramáticas remontadas y penales, estas finales han sido un testimonio del drama y la emoción que el fútbol puede ofrecer. Este año la final de la Champions, enfrenta al Dortmund y Real Madrid, el sábado 1 de junio a las 9 horas en el estadio de Wembley. Sin duda será un momento memorable y emocionante. Soy Andrés, nos veremos en una próxima oportunidad con curiosidades y anécdotas de interés. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien, sí, bueno, qué pena, pero menos mal, la primera parte de la fiesta salió muy bien, así que me alegro que me hayas escuchado, y ha sido un gusto conocerte, y bueno, ya nos veremos en el regreso de Ecuador. Claro que sí, claro que sí, Flaquita, te mando todo el éxito del mundo, disfruta ese partidazo, espero que hagas barra para el equipo del Real Madrid, que se lleve a la orejona, y que nos mandes un saludo a la gente de Ecuador, cuando estés allá, pues en el estadio, será vacancísimo. Te mandamos un abrazo, Flaquita. Ah, no, no, le mando el saludo después. Por favor. Estoy desde, desde, ¿cómo se llama? Desde. Wembley. Sí, no, desde que estaba en su país, ¿cómo era? En Colorado. En Colorado. Ah, claro. Quiero el saludo, quiero saludarte, le voy a mandar el saludo. Yo feliz de la vida, les mando un beso grande, y ahí les estaré enviando un video desde el partido, desde la final de la Champions. Sí, please. Claro que sí. Claro que sí. Hemos estado con la Flaca Guerrero, esos amigos que te da la vida en Instagram, Nicole, pues, amiga de la Flaca por Instagram, en redes, una fan destacada de ella, pues, y admiradora también. Nosotros, desde acá, le mandamos toda la energía para que siga haciendo las cosas bien, ¿no? Disfrutando de la vida como tiene que ser y haciendo lo que más te gusta. En el caso de ella, pues, las mascotas y el deporte que ya conocemos más que de sobra. Hemos tenido este pequeño clip, esta pequeña vía microondas, si cabe el nombre, por internet, para estar junto a la Flaca Guerrero, personaje y muy querida en el país y en la televisión ecuatoriana. Yo me despido. Nos conectaremos pronto para seguir hablando un poco de todo. El día, no se olviden, el día de mañana, miércoles, estaremos junto a ustedes en Cafeteros, junto a Nicole desde Londres y también Crystal Cohen y Julius Grunauer en vivo y en directo por Café Club TV. Me despido. Que tengan una excelente tarde. Teatro Sánchez Aguilar y Daemon te invitan a ver la obra El Ogro, El Hada y El Libro Perdido. Ven a celebrar el Día del Niño en el Teatro Sánchez Aguilar, el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Compra tus entradas en teatrosanchezaguilar.org o en la app. No te lo pierdas. Te esperamos. No te lo pierdas. 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 No te lo pierdas.